... ...no a la tala, no a la tala... ...estamos apoyando a la plataforma No Más Talas... ...con esta denuncia de esta tala indiscriminada... ...que está haciendo el Consejo de Medio Ambiente... ...tanto en este distrito como en distintos distritos de Málaga... ...denunciamos que se están parando en un plan de arbolado... ...que no está aprobado en pleno... ...le pedimos información de las talas de Martínez de la Rosa... ...donde nos dicen que hay árboles que están enfermos... ...no tenemos el informe técnico de esos árboles... ...que él dice que está enfermo... ...no se pueden talar 31 árboles del tirón... ...como ocurrió en el Mare Nostrum... ...en nombre de un plan de arbolado que ni está reglamentado... ...que los informes, los que son técnicos de ese plan de arbolado... ...los tiene Javier Gutiérrez en un cajón en el Ayuntamiento... ...no a la tala... ...ahora los señores municipales nos están diciendo... ...que van a llamar a ver si tienen autorización firmada por el concejal... ...que la tienen, claro que la tienen... ...y dicen que nos van a pedirle carnet de identidad... ...y tal para una posible denuncia por la empresa... ...que le estamos pidiendo es que detrás de esa autorización... ...queremos los informes anteriores... ...el por qué se talan árboles sanos... ...lo verde es lo único que nos da oxígeno... ...y en este Ayuntamiento creo que es lo que menos le importa... ...no es su prioridad a lo verde. ¡No más ganas! ¡No más ganas! ¡No más ganas! ¡No más ganas!